y si no no se nos va a oír me van a ver las tetas así no me gusta aquí se te corta un poco la cabeza ay con las moscas hola chicos que tal estáis como podéis ver hoy estoy con mi maridito chulo lindo precioso amor de mi vida más, más que huele bien que sabe bien pero no me de y bueno como os prometí vamos a hacer un video de preguntas y respuestas porque había que aprovechar que leo está de baja sigue de baja porque está de baja de hace un montón de tiempo no se porque no hemos aprovechado este tiempo para hacer más videos porque yo se que os hace mucha ilusión que leo también salga en los videos pero bueno aquí estamos por lo menos uno es mejor que nada y aquí tengo vuestras preguntitas bueno voy a empezar con la primera pregunta que dice es dicaor 90 que yo se que es diana ortiz porque ya me conozco su su nickname y la primera pregunta es eso para quien para los dos a ver mi pregunta es que es lo que más te hace enojar leo y a leo que es lo que más te hace enojar Adri que mala leche de pregunta esto es para que haya aquí chicha eh y nos pues es que es curioso porque lo que más me enfada es cuando ella se enfada es su mala leche hay veces que se enfada mucho y hace un mundo de una tontería a lo mejor yo veo que es una tontería y para ella no lo es y como puede ser que te afecte esta tontería y si yo creo que eso es lo que más me enfada me amo a mi mala leche mi mala leche bueno y a mi lo que me hace enojar de leo lo se en serio a ver si adivino ehm serian dos cosas no una te han preguntado una es que una lleva a la otra jajaja porque es un poco perezoso sabía de verdad jajaja y ya está jajaja y porque no me escucha no me escucha le hablo y luego dice si no me has dicho nada bueno a que si si a veces me pasa pero aquí volvemos a la mía luego ella tiene la mala leche de tomárselo mal como que yo no la escucho nunca y se pone de mala leche claro entonces es un círculo vicioso entramos en bucle entramos en bucle jajaja y luego me pide perdón y se acaba todo no, tu me pides perdón no, ya te pides perdón jajaja jajaja segunda pregunta ay, uy, uy, uy mamá en Londres eeeeh que es lo que más te gusta de leo? jajaja para ti no hay pregunta eh es una buena jajaja jajaja mira lo que más me gusta de leo es que es una persona que calma las cosas siempre intenta coger ver las partes osea la parte positiva de la cosa aunque es negativa y como que aclara las aguas como se dice que calmo, no? eso yo por ejemplo soy un volcano que yo estallo y ellos como vamos a ver vamos a ver esto no se que, no se cuanto y la verdad que a mi me viene super bien porque mi mala leche que viene tambaleando y esta a punto de estallar es como que me echan agua fría encima sabes? ese es leo jajaja ese me gusta de leo osea que lo que te gusta de mi es que te calmo calmo la da lo salvaje que tienes dentro que eres mi opuesto que eres perfecto para mi osea que me controlas un poco porque yo sé que mi mala leche a veces es excesiva 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 tercera pregunta georgina altuve que les enamoró de cada uno que te enamoró de mí venga no pueden ser dos cosas lo que sentí cuando te vi por primera vez y qué es lo que me terminó de enamorar lo que me terminó al ver por primera vez has visto un pibón y has dicho pues sí no pero lo que me terminó de enamorar es que a pesar de ser una chica tan guapa o por lo menos a mí me lo parecía y me lo sigue pareciendo es buena persona es muy buena persona y tiene muy buen corazón siempre quiere hacer muchas cosas por los demás y está claro que aunque seas muy muy guapo muy muy guapa si no tienes un buen interior eso no te puede llegar nunca a enamorar sin embargo ella sí que lo tiene y eso es lo que me terminó de enamorar es un poco general pero en realidad es así que sabe que luego si después del vídeo no dice cosas buenas es tasca costa preciosa sí señora a ver yo también cuál es la pregunta qué es lo que te enamoró de mí pues yo voy a ser sincero la primera o sea porque era muy guapo y yo la verdad que me fijo mucho aunque dicen que el libro no hay que fijarse en el libro por fuera sino por dentro yo creo que para mí a mí me tiene que entrar por los ojos si no me entra por los ojos por muy bonito que sea por dentro lo puede tener como mi mejor amigo como mi mejor lo que queréis pero como novio no yo tengo que sentir cositas que claro que tenga el sex appeal y a mí eso eso me gustó al principio me enamoró al principio vamos que luego no quiero decir una cosa porque sí que otra pregunta relacionada con esto y luego que me enamoró pero te acuerdas cuando vivíamos en otro piso con dana y javi que te decía me hacía sentir súper segura de mí misma o sea si con otros novios intentaba parecer más de lo que era con él no porque podía ser natural y no sé verdad me hacía sentir muy muy segura de mí mismo entonces podía decir lo que sea hacer lo que sea sin ser yo vale no tenía que sobreactuar como al principio en las relaciones no porque todo es rosa y tal en el fondo yo lo que quería era conocer como eras tú no que nadie se esfuerce en parecer algo que luego al final no termina siendo todo lo contrario sí pero las relaciones al principio suelen ser eso suelen ser un poquito de y luego siguiente pregunta Lulicar19 a ver pregunta para que responda Adri sobre lo que cree que dirá Leo y Leo responde lo que lo que cree que dirá Adri a qué país les gustaría viajar o conocer tantos yo digo que a Adri le gustaría ir a Estados Unidos no me ha dado tiempo de pensarlo bueno me adelanto pues esa es mi hermana Danna quiere ir a Estados Unidos yo la verdad que no tengo un país favorito en donde quería ir es verdad que son muchos de las que son muchos que no conozco me gustaría ir a Turquía me gustaría ir a Francia Estados Unidos la verdad que no me llama mucho la atención ¿no? o sea que no he acertado o sea quiero pero no tanto como quiere Danna Danna es como guay Estados Unidos es que tengo tantas cosas que ver aquí que no he visto que para irte tan lejos ¿no? y a ti un país que te gustaría conocer tú ya conoces Estados Unidos entonces ¿a qué es Rumanía? como no he estado nunca en Rumanía no un país que le gustaría conocer muy fácil ¿no? ¿no? un país fácil sería fácil pues porque es una cultura diferente porque hay cosas que me gustan de esa cultura ¿a la India? no ¿no? ¿Tailandia? no de otra cultura ¿cuántas veces me has visto viendo dibujos? pero estos son dibujos chinos casi asiáticos casi japoneses a Japón a Japón ¡Naruto! ¡Venimos! ¡Naruto! ¡Naruto! mi comida favorita es que depende de la temporada es que no tenemos una muy así tenemos varias de pronto dice mi comida favorita es la polenta no no, no esta no puede ser mi comida favorita no o mi comida favorita es... mira de aquí que dije yo este debe ser mi comida favorita si es que me acuerdo de ese momento pero no me acuerdo que era exactamente espérate que me acuerdo me acuerdo era... ¿cómo se llama? que ahora no caigo yo comida favorita es un plato de otro sitio la... la... ay ya se como se llama mexicano si la cochinita la cochinita la cochinita pibir la cochinita pibir dios ya se me esta haciendo agua en la boca la cochinita pibir la verdad hace mucho que no tenemos una hay que ir a casa de dana cochinita pibir que no tenemos tres hacerte hacerte tu comida favorita pues es que tengo muchas claro no hay una que me apasione mas que otra bueno pues mira puedo decir su comida favorita rumana mhm que es la shaorma por supuesto también los sarmales al horno por supuesto me gusta un buen trozo de carne hombre eso le gusta a todo el mundo pero buena a todo el mundo le gusta eso muy buena a todo el mundo le gusta eso me gusta de todo la siguiente pregunta Mari María José Rivero ta 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 pregunta para los dos y el que falle le pinta la cara uno al otro vamos a fallar los dos de verdad osea me he pintado tan buen todo y que nos pintamos otro día no en realidad es que duerme Marco y está como que no podemos entrar en el baño para luego lavarnos vale ¿cuál es el mayor defecto? tuyo y mío ¿cuál es el mayor defecto mío? nos vamos a la primera pregunta claro su mayor defecto es su mala leche no hay otra ya está es indiscutible y tu mayor defecto es... que eres vago no sé que hay que darle una patada en el culo un empujoncito ¿cuál es la mayor virtud? vuelvemos a lo mismo su mayor virtud es... su belleza bueno ahí te has ido por los campos su bondad es su mayor virtud gracias cuando es buena y su mayor virtud es... también que es muy buena persona es muy buena persona tienes gran corazón y soy trabajador en su trabajo, en casa no en casa no ¿qué se llevaría a una isla? ¿qué me llevaría a una isla? sí corre ¿solo una cosa? ¿una cosa o persona? no sé una cosa venga una sola ¿qué se llevaría a una isla? pues no sé me llevaría algo para hacer fuego supervivencia absoluta yo me llevaría al móvil para jugar al candy crash si no tienes cobertura ni batería ni nada en una isla que haces con el móvil te dura tres horas el candy crash vale me llevaría... pues toda la comida del mundo mundial que pueda toma y agua se incluye toma ahí fue más lista que tú ¡eh! chavalete chavalete ¿qué dices? pide un deseo deseo tener todos los deseos del mundo ¿qué más da? me salió buena la jugada el siguiente ¿qué palabrota dice más? en romano no ¿eh? que te oye mi madre en español ¿tú cuál es la palabrota que más dices? ehh... pues no lo sé ¿no? joder o coño si coño creo que me sale mal bastante pero yo creo que lo que más digo es me cago en la puta también me cago en la leche condensada no no, ya no dice me cago en la leche condensada no se que tenemos contra la puta pobrecita siempre nos cagamos en... y la tuya es joder porque ayer te he oído como tres veces joder joder ¿qué se te caído ayer a la hora de la tele? joder joder ¿tipo de películas acción, risa, miedo ¿qué tipo de películas crees que me gustan? es que no vale solo no es qué tipo entre tantos solo le gustan las películas románticas las comedias no, no románticas las comedias solo le gustan las comedias bueno y las románticas comedias comedias románticas gracias bueno a Leo a Leo le gusta todo igual que con la música Leo puede escuchar todo, le gusta todo tiene una variedad muy grande yo puedo ver la peli más triste exactamente le gustan las pelis de miedo y las de acción sin embargo la de superhéroes no me gustan todas no me gusta ninguna odio odio la science fiction odio por ejemplo Batman ¿cómo os conocisteis? ¿has trabajado? ¿de qué? ¿y Leo de qué trabaja? ¿queréis hacer algún viaje juntos y dónde? a ver, lo de que ¿cómo nos conocimos? yo ya lo expliqué en un vídeo el primer vídeo que hice de preguntas y respuestas así que esta vez voy a dejar a Leo que lo cuente pero rápido lo resumo rápido yo trabajaba en una peluquería aquí respondemos una de las preguntas sí y una compañera mía que trabajaba en esa peluquería pues era era rumana era amiga de Adri entonces un día la trajo para que le cambiáramos el color la cortáramos el pelo y todo eso entonces pues ahí fue cuando nos conocimos yo me acuerdo la sensación cuando la vi que se lo dije a mi compañero le dije uff mira esta esta seguro que es el tipo de chica super guapa estirada que no habla con nadie y digo voy a pasar de ella se me fueron las ganas de decirle no sé me creé esa película en mi cabeza ¿en serio? sí, sí, sí me creé esa película en mi cabeza y dije bueno ¿para qué voy a intentar nada? bueno voy a ser simpático profesional y ya está digo para que si es guapa para que no se lo crea más y luego ¿pero tenías novia? no tenía novia salías con una chica estaba medio enrollado yo también salía con un chico igual no eran novios eran amigos con derechos eso hasta el día de hoy me pareciste guapo desde el principio y gay ¿has trabajado? ¿de qué? yo sí he trabajado he trabajado de todo creo hasta de camarera de secretaria de poner uñas ¿cómo se llama? protesista de manicura de manicura ¿de qué más? de cocinera he trabajado y ya está ¿no? y Leo pues de estilista ¿no? casi siempre siempre he trabajado de estilista ¿te diste hacer algún viaje juntos y dónde? bueno sería raro hacerlo por separado ya pues vamos que a corto plazo a las canarias sí y deciros que nosotros además de los viajes de Rumanía que hemos hecho casi todos los años para ver a mis padres y tal hemos hecho solo una vacación junta ¿verdad? nos hemos ido a a Calpe buenas a la vez bueno también hemos estado en torrevieja ay sí de verdad de verdad torrevieja también y ya está y ya está muy poco es que no hemos viajado nada juntos ¿qué pensaron ambos en aquel momento que se vieron por primera vez? pues eso que era una chica muy guapa y que que se lo tenía muy creído y que me había arreglado mucho porque era la primera vez que iba a la peluquería a ver si además vino ella yo creo que también buscaba trabajo y dije me voy a arreglar mucho a ver si me acogen eso ¿no? guapa y no mala leche sino como que sabías que eras guapa pero pero eso era porque se la veía seria y me había puesto mi mejor ropa y eso y como estaba seria y me sentía guapa yo qué sé y a lo mejor estabas un poco cortada al principio claro y no hablaba bien no hablaba nada casi no hablaba un poquito no pero hablamos ese día ¿eh? el primer día digamos eh sí me habías hecho todo ahí tres palabras y yo sí 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 no sé lo que has dicho pero sí bueno eso y yo yo me enamoré yo le he visto y y como mi amiga me había contado de que en la peluquería solo trabajan gays pues le dije a mi amiga qué guapo está qué pena que es marica y así y luego cuando me ha hecho que no es marica o como me puse de roja me quería esconder a cualquier sitio porque ¿no? como sabes que no te miran dices bueno pues pero cuando luego te enteras que no es marica dices y si me olvidó decir quien ha dicho la pregunta yo creo que me olvidaron algunas otras a ver si he dicho el nombre si las últimas preguntas eran de Chris lo siento Chris mb3 y también la que ah claro y esta última pregunta fue snad0523 es una chica muy guapa en la foto iris garcía mi pregunta es si uno de los dos es celoso y si lo son quién lo demuestra más no somos ninguno de los dos celosos no tampoco nos hemos demostrado nada que 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 nos hiciera pensar lo contrario si yo creo que hay mucha confianza entre nosotros entonces como que no hay sitio para eso no 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 además es que no damos pie a nada alguna vez me ha mirado el móvil para comprobar algo yo nunca he tenido problema de dárselo pero si es que no ha tenido ninguno problema pero no por desconfianza sino por querer ver algo nada del otro mundo vamos él si quiere ver mi móvil lo ve yo si quiero ver su móvil lo veo pero es que no hace falta ni preguntar me lo das o no sé qué no porque los dejamos por la casa se puede coger sin problema no, no lo tenemos ese y me alegro la verdad que sí es una relación vital si no hay confianza si azucena plaza tejedor a ver ¿cómo has dicho? azucena 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 eso azucena pero es que es la Z esta que si era C es ZU y azucena 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 le van a saltar las papas azú azú a ver dice la tengo clara ¿dónde y cómo os conocisteis Leo y tú? y si pueden ser dos mejor pues la segunda sería Leo es de origen italiano ¿no? ¿sí? sí bueno como se nos calentó otra vez la cámara se calienta muy rápido ¿no? esta cámara sí bueno ¿dónde y cómo os conocisteis? tú y Leo ya hemos contestado a estas preguntas así que pasamos Leo es de origen italiano ¿no? mis padres son argentinos pero los padres de mis padres parte eran italianas y parte eran españolas o sea que tengo tengo esas dos ramas de italianos que son los que emigraron a Argentina hace muchos años y español porque mi segundo apellido es García así que es origen español lo mismo hasta gallego ¿tu padre no había dicho que...? tenía una vertiente armenia ¿cómo había dicho tu padre? la verdad es que no lo sé italianos y... era otra nacionalidad ¿armenia? no era otra sí, algo italiano tiene como mis padres son argentinos de hecho su nombre es italiano claro, Mantella Flavio Flavio Leonardo Leonardo y su hermano tiene también el nombre italiano y su padre tiene el nombre italiano todos tenéis el nombre italiano y la curiosidad es si has vivido en Cataluña se refiere a mí en Valencia porque a veces dices collons y alguna que otra palabra en catalán es verdad yo es que uso mucho la palabra collons no creo que lo diga bien no, es collons collons si, ella lo pone con o collons pero se pronuncia collons bueno los collons yo esta palabra la he oído una vez haciendo gracia en Leo y la empecé a usar a decir collons para no decir cojones vamos, que ya sabéis lo que significa eso, para no... que no suena tan mal la palabra porque lo usaba yo mucho, ¿no? antes o algo así no sé es que yo no quería usar tantas palabras feas entonces dije bueno, voy a decir collons que no suena tan mal, ¿no? tú dijiste que no suena tan mal entonces antes de decir collons y no, no he estado nunca en Valencia de hecho es nuestra nuestra siguiente destinación así corta si queremos ir a algún sitio no hemos estado en la ciudad de Valencia pero sí hemos estado en la Comunidad Valenciana ah, sí la Comunidad Valenciana es la Alicante sí pero Valencia o Valencia no verdad Elena crlán elenita ehm tatatatatata la pregunta cirlan, ¿no? pregunta para mi Elena cirlan sí, pero ese seguramente es una I ah, porque es de Rumanía claro y al escribirla en la mitad de la palabra se escribe con con I en vez de I A ¿cómo se pronuncia entonces? crlán 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 no crlán hablan como los gitanas aquí crlán a ver pregunta para mami si podíais volver unos años atrás ¿qué es lo que queríais cambiar en tu vida? yo cambiar en mi vida pues algún que otra pareja que tuve yo creo alguna algún que otra experiencia leo de opinión que todo es bueno por lo que has pasado porque has llegado a esto y mi última relación aunque fue ehm complicada por decir así me llevó a Leo si no, no hubiera llegado ahí ¿verdad? totalmente pero yo creo que sí que cambiaría algún que otra cosita algún que otra relación y ehm ah, sí el hecho de haber empezado a fumar con 14 años porque ahora lo he dejado estoy con un mono si de vez en cuando un apetece y tú ah, no, no, no pregunta para papá es otra cosa no, no para la madre ¿no? ¿has pensado alguna vez en abrir tu propio negocio? si tienes posibilidades ¿qué has pensado cuando te enteraste que Adri era rumana? ¿has pensado cuando empezaste la relación con ella que podía ser la madre de tu pequeño príncipe? fue a la primera vista a ver, empiezo por el principio ¿no? sí por el negocio sí que lo he pensado pero me tiene que apetecer porque yo empecé en la peluquería de forma rara empecé pues siendo jefe pero mi padre tenía claro, él ya tenía peluquerías y para mí fue más traumático que algo bueno porque al final ni me centraba en la peluquería ni tenía que dirigir a gente que sabía más que yo no me sentía nada cómodo entonces tenía que aprender el oficio ya que me iba a dedicar a eso y me dije cuando me apetezca de verdad pues terminaré montando algo pero primero quería experimentar pues todas las ramas posibles de la peluquería y de momento estoy en esa zona y que como sé lo que es montar una empresa o lo que es llevarla sí, sí, es un poco quiero que me apetezca quiero tener las ganas internas de decir pues lo voy a montar y de momento estoy ahí ahí pero lo mismo es que es mucho trabajo es muchísimo trabajo y te tienes que dedicar mucho 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 y a él le tiene que apetecer mucho una cosa para meterse en ellos sí, 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 me tengo que apasionar y como de momento eso es algo que no me apasiona y sé que me quitaría tiempo por ejemplo de estar en casa con Adri y con Marco pues pongo la balanza todavía y me cuesta, me cuesta un poco muy temprano has pensado cuando te enteraste que Adri era rumana has pensado que podía ser la madre de tu pequeño príncipe? primero no sabía ni que iba a tener príncipe pero... a ver, cuando conoces a una persona de primeras te puedes enamorar mucho pero no sabes cómo va a ser en el futuro no, pero que pensaste de que soy rumana? todo lo contrario, me animo, me animo, me apetecía porque cuando estás con... bueno, cada uno que elija lo que quiera pero cuando estás con alguien que es diferente o su tradición es diferente o su cultura es un poco diferente pues eso te enriquece mucho y a mí me despertó mucha curiosidad me dan ganas de ir a Rumanía, de probar los platos de Rumanía, de ver cómo celebraban las cosas las bodas y tanto, que al final me terminé casando allí con ella, mi gran boda rumana, fue de película ¿Te imaginabas que íbamos a tener un bebé? al principio no, pero porque no... estas cosas yo jamás me las había planteado pero a medida que iba avanzando la relación, sí vamos, lo tenía claro, que si con alguien tenía que tener un bebé, es con ella te voy a cortar frutita hoy 5 euros sí, te la voy a pelar, te la voy a cortar ¿qué más quieres de comer hoy? 5 euros bueno, pues ya está chicos, ya hemos contestado a todas las preguntas que nos habéis mandado muchas gracias por haberlas mandado la verdad porque debajo de la foto que me mandé para que me pongáis comentarios la gente nos decía que qué guapo está Marco, qué guapo estáis, no sé qué y yo, pero mándanos una pregunta, pero mándanos una pregunta a ver si no preguntan y no tenemos preguntas para contestar que luego en realidad en los vídeos siempre preguntáis cosas y digo, bueno, si aprovechamos, ¿no? ¡Salud! nada, muchas gracias por todo espero que habéis disfrutado de este vídeo igual que nosotros espero que hemos contestado a todas vuestras preguntas y que no me he saltado ninguna y si lo he hecho, lo siento me lo podéis dejar en comentarios porque en el siguiente vídeo os contesto y nada, que os mandamos muchos, 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 muchos besitos y gracias por ese cariño que nos brindáis todos los días Adiós Adiós He's gone No ¡Gracias!